Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Deep by Daylight y nunca había visto al Hillbilly saludar de esa forma Me acabo de quedar topillado Bueno, que sepáis que voy a gastar todo esto porque quiero hacerle prestigio, tengo también aquí 4 accesorios Y mirad cuántos puntos de sangre, así que vamos a hacerle prestigio al Hillbilly Y no sé qué me voy a poner, así que le voy a dar ya y vamos allá Alojamientos sangrientos, el desguazo to heaven, tengo que reconocer que el Hillbilly últimamente se me ha dado bastante mal Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Uy, madre mía, un total, ¿no? ¿Motosierro? ¿A la que la han nerfeado otra vez? No creo, ¿no? Aquí no hay ni el Tato ¿Escucho un ruido por aquí? ¿No? Mira, por ahí veo a una Vamos para allí ¡Hombre! ¿Qué tal, amiguita? ¿Qué vienes aquí a la puertecita? ¿Qué me vienes? A dar vueltas y vueltas ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, amiguita? Ven aquí, ven Ven, que te voy a presentar una persona muy importante en mi vida Mi vida es muy triste, que lo sepas Y mi persona importante es esta Es el gancho El gancho Ah, toma por culo, ahí te quedas Pam, pam Me giro, me giro, me giro No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¿Dónde me voy? Para allí Vamos a campear aquí, ¿no? Ya la han bajado Perfecto ¿No están reparando motores? He visto por ahí algo He visto por ahí Sí, sí, sí He visto lo que he visto ¡Hola! ¡Buah! Te he pillado, chaval, ahí Pero al filo Al filo Sí, sí, tíralo, tíralo Muy bien Muy bien por tirar el palé Lo has tirado cojonudamente Lo has tirado cojonudamente, tía Madre mía El tío se tiene que Se ha tenido que decir Hostia, tú Me has tirado el palé muy bien Gracias, guapa Por haberme tirado el palé Y seguro que estás por aquí Porque hay las marquitas Que suben y bajan ¿Dónde estás? Estás por aquí Estás por aquí Ya sabía yo que estabas por aquí ¿Vas a saltar otra vez por la ventanita? Claro Toma Hostia, hace que te parió, hombre Y ahora vamos a ir para aquí Que seguro que lo van a bajar No, no te bajan No te preocupes Que esa tampoco te va a bajar Que de la hostia que le he pegado Ha tenido que correr Mírala ¡Hola! ¡Otra vez tú, hombre! ¿Qué tal? Ven, hombre Que no pasa nada Aquí con Gilbilly Te lo vas a pasar teta Mira que Gilbilly no se me da nada bien, eh Pero nada Ya veis que no he utilizado apenas la moto Sí, bueno, sí, la he utilizado Dos veces, pero Ha sido Potra, eh Yo, tío, yo Eso es Potra A ver ¿Dónde están mis amiguitos? ¿Os habéis ido, amiguitos? Vamos para allí Vamos a acampearle un poco a esta ¿Dónde vas? No te vayas ¿Por qué huye? ¡Hola! ¿Por qué huyes del señor Gilbilly? Si el señor Gilbilly solo quiere darte mimos Toma, hostia, que te pario Ahí Ven, ven Que el Gilbilly solo quiere hacerte mimos Bueno, ya saldrás Toma, hombre, toma Ay, Dios mío ¿Qué hacías ahí, hombre? Toma Se rinde esta pava ¿Esta la ha colgado? No Vamos para allí otra vez Ya lo han curado, tío Joder Son flashes estos, eh Seguro que están arreglando este motor ¿No? Y este No No sé, pero Uno se está haciendo a puntos Que no veas Vamos para allí Míralo Ahí como corren Vamos a atajar por aquí ¡Hola, amiguita! Toma, pillada Madre mía Madre de Dios Es que ha habido reinicio de temporada Y se nota un huevo Hacía tiempo que no jugaba con Gilbilly Pero me estoy pegando un bici aquí Con esta gente, tío No arregla ni un motor aún Que cosa más rara Y yo sé Amiguita Que estás por aquí, eh Amiguita Dime tú ¿Dónde estás? Que te quiero encontrar Amiguita Dime tú Seguro que estás por aquí Para matar No pega con nada Lo que acabo de decir Pero bueno Vamos para allá Hombre Ahora ha declarado un motor No lo veo yo Hostia puta, tío Escaparme un poco para allí Mira las Venga ¡Arre Silver! Hostia Cómo va la motosierra para allí, eh ¿Dónde está, tío? ¿Ha desaparecido o qué? Uy, esa motosierra ¿Hola? Ah, vale Toma, hombre ¿Qué estás haciendo? Dando vueltas por aquí Huye, huye el hillbilly Le pone nerviosa La motosierra La pobre Le pone Le pone muy nerviosa Pues me parece que está aquí El sótano Sí, pues te voy a bajar ¡Hala! ¡Al sotanete! Que totalmente lo vas a pasar bien aquí Toma, te dejo aquí ¡Hala! Y vamos a buscar a esta Que está por aquí Que sé que te has curado Estoy escuchando Ruido Y no la veo Y no la veo, tío ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Habéis visto, no? ¡Hola! ¿Qué hacías aquí? ¡Uy! Se me va la motosierra Se me va, se me va Sí, tuve dando vueltas por la casa Que a la amiga no la bajas Toma, hombre Hostia falsa Que te he pegado ahí A la amiga no la bajas Y los otros hacen bien En arreglar el motor ¿Dónde se ha ido? ¡Mírala, por ahí va! ¡Buah! ¡Hola! Otra hostia falsa No pasa nada Vas de hostia falsa En hostia falsa Y tú tiras del cable Tira del cable, va Hazme sentir mejor persona ¿No? No vas a tirar del cable, tía Joder Venga Aquí te dejo Y lo he visto por ahí, ¿no? Sí Me parece que sí ¿Vas a tirar todo esto? Tira Muy bien Hola ¿Qué me vas a llevar de paseo? Toma, hostia, hombre Llevamos para allí Que seguro que la otra va a ir a salvarlo ¿No? Qué raro ¿Os ha ido a arreglar este motor? ¿No? Qué raro ¿Dónde está la otra? ¿Se ha pirado? Míralo Que no te voy a seguir ¿Dónde está tu amiguita? Míralo, lo sabía, ¿veis? ¿Veis cómo lo sabía? Pero esa va a caer ya Esa no la voy a perdonar Me ha agachado, la pobre Lo siento, hija Pero es lo que hay, tía Si no, lo acabo aquí con ellos Y estos están jugando ahí Están ahí hablándose entre ellos Y están diciendo ¡Eh! ¿Qué va? ¿Qué no va? ¿Qué va? Y eso me da mucha rabia Así que lo siento Pero tendrás que aguantar Le ha tocado el camper Ahora vamos a buscarlos Pero te juro que se reunirán contigo, ¿eh? Bueno, intentaré que se reúnan contigo Porque Seguro que están por aquí ¿No? Vamos a ver ese motor cómo va ¿Qué, eh? Tú eres el siguiente, señor ¿Pero a qué juegas, hombre? A despistarme No ¿Dónde vas? A ver Tomamos ese raso ahí Ahí te quedas Te dejo ahí tumbado Para que tu amiguita te venga a curar Y le doy aquí Que seguro tu amiguita No me digas Que tu amiguita se ha metido aquí ¿Estás aquí, amiguita? Ah Pensaba que se había metido ahí Tu amiguita A ver La amiguita ¿Dónde se ha ido? No puede ser Hasta el último momento Va a jugar la amiguita ¿Era la Mick Thomas? No Yo creo que ha pasado por aquí Sí ¿Habéis visto ese cuervo? Ese cuervo lo ha delatado Ese cuervo te ha delatado ¡Ay! Se ha levantado Ah, no Pensaba que se había levantado el otro Pensaba que se había levantado ¡Uy! ¿Qué tal? Toma, hostia Que te he pegado Madre mía Madre de Dios Ven aquí Pega unas leches como panes Ah, mira Pues ¡Hala! Aquí te quedas Hostia No me acordaba Ah, era esto No me digas que ahí tienes la trampilla Chiquitín Ven aquí Que tengo un amiguito Que te tengo que presentar también a ti Que se lo he presentado a tu amiga Pero no se ha querido quedar con el amiguito Así que te dejaré a ti Hostia, si estaba ahí la trampilla Madre mía, pobrecito Uy, lo siento Lo siento del alma Pero estaba aquí Esta vaquita así de allí Que he colgado Le podía haber dado tiempo a irse En fin ¿Qué vamos a hacer? Somos así de crueles Pero madre mía El Hillbilly, tíos Uy, cómo está el Hillbilly Está que echa fuego Es la primera partida Os lo prometo, eh No me encoña la primera partida Y mira lo que he hecho Qué destrozo Por Dios Yo sé que se han puesto las pilas al final, eh Si no llevo a campear a esas Aún siguen dándome vueltas por ahí Le ponemos GG Seguro que ha llegado un millón Ah no, no ha llegado Uy, casi Qué pena Y bueno, ahora os enseñaré Los accesorios que he puesto He puesto Reduce probablemente la velocidad de reparación De los supervivientes Atacados con una motosierra Y aumenta considerablemente El tiempo de curación De los supervivientes Atacados con una motosierra Y aquí me he puesto Aumenta ligeramente La velocidad de movimiento De la motosierra Y aumenta ligeramente El tiempo de carga No sé si hacer un fin de semana De Hillbilly Porque me ha cogido Le he cogido ganas Al señor Hillbilly Así que Aquí dejamos esta partida Y no sé si mañana Tendréis otra partida Con Hillbilly Ya veremos ¿Vale? Así que Hasta luego tiburones